El Belive Experience La Niña se encuentra a 200 metros de la playa de Fañave, en el sur de Tenerife. Este hotel cuenta con piscina exterior y spa y ofrece habitaciones con balcón. Las habitaciones son amplias y luminosas y disponen de televisión vía satélite, baño privado y conexión a internet por cable. El establecimiento también alberga una piscina, bares en el vestíbulo y un restaurante buffet que ofrece cocina variada. El spa del hotel cuenta con bañera de hidromasaje y ofrece varios tratamientos. También hay gimnasio, peluquería y otras instalaciones de ocio. El Belive Experience La Niña se encuentra a 350 del Puerto Deportivo de Colonia, 50 minutos en coche del Parque Nacional del Teide. El aeropuerto de Tenerife Sur está a 20 minutos en coche. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo. La invitación a precios de oferta ingresando a hoteles en tv.com